Noche de frío, Menotti, no parece verano, ¿verdad? Sí, realmente sí, bastante. Frío bárbaro está haciendo. Yo pregunto esto, cuando un técnico, una figura mundial como vos viene a Mar del Plata y viene a ver fútbol, ¿estás trabajando o es un pasatiempo? No, no, realmente, además que esto es una pasión, ¿cierto? Donde hay fútbol, no solamente profesional, sino donde hay fútbol me obliga a pararme y a mirar. Lo hago por pasión y lo hago también porque es importante que esté observando permanentemente algunas figuras internacionales como el caso de Hungría que trae jugadores que de pronto podrán ser rivales nuestros y los jugadores argentinos en la observación con miras siempre pensando en la selección nacional argentina. El mundialito te dejó pensando en muchas cosas, ¿verdad? No, 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 no demasiado. Deja frustraciones cuando no se alcanzan los triunfos, por supuesto, uno no se siente de la misma manera que cuando gana. Pero también ya a esta altura de los acontecimientos pienso que el análisis debe ser mucho más exhaustivo, mucho más profundo y me corresponde analizar 1978, 1981, la performance de la selección nacional, las posibilidades, el trabajo que se realizó, la cantidad de partidos internacionales que le hemos dado a jóvenes jugadores, es decir, figuras ya consagradas, Casopasarela, Maradona, están acrecentando su experiencia, hemos dado desquite a muy poco de haber terminado el campeonato y creo que todo el análisis es altamente positivo para nosotros y más que nada para nuestro fútbol con miras a 1982. Uno está tentado a veces de preguntarle a Menotti de la selección que nosotros vimos en el mundialito, de aquella que armó y que sacó campeón mundial. ¿Cuántos hombres quedarán y cuántas figuras se incorporarán? Bueno, yo creo que hay una base, ¿no? Hay una base sólida, realmente una base de jugadores ya de mucha experiencia en esta competición de primerísimo nivel que es un campeonato del mundo. Filiol, Tarantini, Holguín, Pasarela, Gallegos, Maradona, que es uno de los nuevos incorporados, pero joven. Es decir, hay una base. Pero FIFA nos permite 22 jugadores y en eso estamos trabajando. Es decir, un campeonato del mundo de pronto se gana con el que aparentemente puede ser el último suplente. Caso La Rosa, por ejemplo, con Perú, jugador que no estaba en los planes de nadie y resultó ser una figura fundamental en un partido decisivo. Por eso estamos trabajando para consolidar con firmeza, es decir, 22 hombres que estén listos y aptos para entrar en cualquier momento al equipo que esperamos tenerlo conjuntamente con la lista para 1982. Ya ojalá lo tuviésemos antes del 82.